Y avanzamos con más noticias. Solo con una autorización de los Ministerios de Salud y Educación se podrá suspender las clases con alternancia. Así lo indicó la Gobernación de Santander. El regreso a clases continuará avanzando en el departamento. Luego de culminadas las clases de Semana Santa, el proceso de regreso a las aulas de clase con alternancia debe continuar. Así lo indicó la Secretaría de Educación del Departamento de Santander. Hasta el momento, ningún municipio está autorizado para suspender clases. La decisión la toma el Ministerio de Educación y el Ministerio de Salud. Ya ellos han emitido una circular a todos los rectores, alcaldes de los diferentes municipios, a los gobernadores y por supuesto a la Secretaría de Educación para establecer cuáles son los lineamientos y los procedimientos que debemos tener en cuenta para suspender las clases. Pero mientras Santander sigue con el proceso de alternancia, la Alcaldía de Bucaramanga la suspendió hasta el 14 de abril. Estamos supremamente confusos porque tenemos dos directrices. Tenemos por una parte la circular 102 de la Alcaldía que la emitió el 25 de marzo, donde señalan que los colegios que ya estamos certificados en alternancia, públicos y privados, tenemos que mantenernos dos semanas en aislamiento preventivo después del receso por Semana Santa. Y posterior a esta circular, el 31 de marzo, el Ministerio saca la circular 26, donde dice que ya los entes territoriales, alcaldías, gobernaciones no pueden tener esa autonomía. Para los colegios privados, la decisión de la Alcaldía de Bucaramanga de suspender la asistencia a colegios con alternancia perjudica el proceso académico. Nos vemos muy afectados principalmente cuando hablamos de que la gran mayoría de padres de familia por la situación económica hasta ahora están retornando a su activación laboral. Algunos hasta ahora están empezando a tener posibilidad de mejorar sus economías. Contaban con este regreso en alternancia que los niños ya tenían. En el departamento de Santander, 58 municipios ya iniciaron sus procesos de regreso a clases con alternancia. Aproximadamente 5.500 estudiantes están asistiendo a sus aulas con los protocolos de bioseguridad.